¿Pero qué? Larga, larga, larga. Buenos días. Perdone la interrupción. ¿Es usted la directora de la escuela? Buenos días a sus órdenes. ¿En qué puedo servirles? Hola. Me recomendaron que inscribiera a mi hijo en esta escuela. Muy bien. Por favor, tomen asiento. Es todo, Federico. Gracias. Justamente estamos en plena etapa de preinscripciones. ¿Quiere conocer las instalaciones para que usted misma se dé una idea de...? Le quiero advertir que soy muy estricta en la educación de mi hijo. Y lo que más me interesa es conocer todo acerca de quién será su maestra. La calidad de las instalaciones en este caso no es lo más importante. ¿En qué año se inscribiría su hijo? En sexto. Ah, entonces no tendrá ningún problema. Para ese grado tenemos a la mejor maestra del plantel. No hay niño que no termine enamorado de ella al final del curso. Quisiera conocerla en persona. Eso es imposible. El profesorado está de vacaciones. Además, no es lo habitual. No importa. Yo esperaría que regrese. Y la iré a ver personalmente a su casa si es necesario. Si, como usted dice, es una persona tan agradable y simpática, pues no creo que le moleste recibir visita de una madre preocupada por la educación de su hijo, ¿verdad? Muy bien. Con permiso. Denle la dirección a mi secretaria. Muchas gracias. Estoy segura que usted y yo nos vamos a llevar muy bien si mi hijo ingresa a esta escuela. No, 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 no. ¡Sí, no, no, no! ¡Mite! ¡Ah! ¡Se caen todos los ojos! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Sí, aparte, por favor! ¡A los ángeles! ¡A los ángeles! ¡A los ángeles! ¡A los ángeles! ¡Milar, un flipi, por favor no se muevan! ¡No tengo ni idea! Si se va con el otro mes mejor olvídalo. ¿De casualidad su cama? Sí, sí. ¿Que te metió bien en una cama para sacar al gato del árbol? No, 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 no. Tienes que tener paciencia, seguro que a él se le ocurrirá algo. Sí, sí, mi cama es de la mejor, ¿eh? ¿Pero por qué? En realidad, ¿quiere que salvamos a su fin? Ay, daría mi vida por eso Nada más de nuestro jamal y con eso basta Ay, creo que con los chancos vamos a llegar a este árbol Y no, y los perros no nos van a poder alcanzar Claro, eres genial, Neto Ese es mi hermanito Si te dedicaras a la electrónica, Neto, serías un gran inventor Bueno, ¿y qué nos va a usar? Yo nunca me he subido a uno de esos Bueno, yo vi en un circo cómo se usaban Creo que sí voy a poder Todo eso es muy peligroso Esos perros se ven con caras así como del diablo Mira, hagan lo que quieran, pero salven a mi Fifi Aunque les advierto que mi cama debe quedar como estaba Sí, señor, estorracan, no se preocupen Bien, volvamos a estar Agárralo, agárralo Bueno, esta es la dirección ¿Y ahora qué? Muy fácil, vamos a entrar Estás completamente loca ¿Qué no ves que no hay nadie? Por eso vamos a entrar ¿Qué no ves que necesito averiguar muchas cosas sobre su vida Para así utilizarlas a su contra? Ay, Fabi, por Dios A ver, ¿qué vas a averiguar en esta posilga, hombre? Muchas cosas, Estefany A menos de que tengas la llave, yo no veo cómo le vas a hacer, ¿eh? Mira, ve, si los ladrones pueden entrar a las casas sin llave Nosotros también Estás completamente loca Eso es imposible Para mí no hay imposibles Así que mejor cállate y ayúdame a pensar cómo le vamos a hacer para entrar No para nada Pues es que no hay forma, estás viendo las casas, hombre Pues piensa cómo, que para eso te traje Ay, con cuidado Ay, con cuidado Ay, pero qué horror Esto es una locura, Ángel Si sientes que corres algún peligro, regresate, por favor Dejen mi cama en paz Sus perros nogrosos Ya, con cuidado Ángel, ya va llegando Ya va llegando Ya va llegando Ya va llegando Ven, yo te invito a volar Vamos tú y yo Hasta el final Ven, yo te invito a volar Vamos tú y yo Hasta el final Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven ¡Déjame la idea! Ven, ven Ya voy, ya voy ¡Déjame la idea! 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 Órale, chavos No se imaginan cómo nos vamos a divertir Híjole, Stephanie Ya sabes que contigo no hay bronca Pero Tu amiguita es tan, tan sangrona Y luego hasta nos deja colgados Pues sí, pues sí, pero ahora no, en serio Es más, me dijo que si nos ayudan esta vez sí le entra al rey Benavis ¿Cómo ven? De veras Pues todo sea para estos cueros, ¿no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay! ¡Ay, la Virgen Chaca! ¡Ay, Dios mío! Tenía toda la razón Todo esto fue una locura ¡Demollado, alguien! ¡No me diosurte! Tenemos que hacer algo para salvar a mi hermano ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayúdame, por favor! ¡Auxilio, por favor! Esta rama no va a resistir por mucho tiempo ¿Qué haces? ¡Espera que está aquí todos los demoros! ¡Ay, Sina, tú no te preocupes! Aquí te espero, nada más no te tardes, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Oye, Fabi Hay que ponernos abusadas Para que no nos vayan a ver, ¿eh? Ay, pues tú vigila, entonces Gracias Tú y tus ideas Nada te pares ¡Uy! ¿Esto es la mansión? ¡Sí! Está renacoide Es como la de mi perro, ¿eh? ¿Qué? ¿Y en serio se quieren meter a esta casa? Ya habíamos quedado ¿Qué? Está bien, no te lojes Yo creo que mejor nos vamos, ¿eh? Sí, pues sí, ¿no? Bueno, ¿y si adentro te doy más de estos? ¿Qué? ¡Nos apuramos, men! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Por favor, tenemos que ayudar! ¡Se va a romper! ¡Se va a romper! ¡Se va a romper! ¡No, cuáles son de diez segundos! ¡Muelve! ¡Ahora, ¿qué hacemos? ¡No! ¡Se cae! ¡Ay, un momento! Oye, esa es la comida de ti Tiene toda la semana ¿Qué pretendes hacer con eso? ¡Echo! ¡Dime! ¿Qué pretendes? ¡Cuatro! ¡Ay, Dios! ¡Tres! ¡Salvar a mi hermana! ¡Sí, colegas! ¡No! 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 Mira, Pelicón, mira, que la mejor comida de acá ¡No! 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 Bueno, mira, ya estamos aquí adentro, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué? Pues mientras tus amiguitos tan inteligentes se dedican a festejar, tú ya vamos a buscar algo que nos salten para atacar a las pelitas, ¿no? Órale. Ándale, pero muere. ¿Viste padre? No me gusta. Tenemos que buscar la manera de salir de la casa y pedir ayuda. Tiene que haber algo que espante a esos animales. ¡El fuego! ¡Eso los asusta mucho! ¡Bien, bien, bien! No es mala idea. Si pudiéramos hacer antorchas, los podemos mantener lejos de nosotros mientras corremos a la calle. ¡Ya sé! ¡Ah, no! ¡Mi cama, no! Narciso Espino del Huerto. ¿Con qué tu papito se apellida Espino? Muy bien. A ver, a ver, a ver. Sí, bien. Por favor, tengan mucho cuidado, niños. A mí no me gusta esto, pero... Si no hay otra manera, ni modo. Pero si sienten que su vida corre peligro, por favor, regrésense inmediatamente. Por favor. Claro, tía, no te preocupes. ¿Están listos? ¿Estamos listos? Sí. Vamos. 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 ¡Ah! Está, descuena para allá. ¡Vamos, para allá! ¡Sáquese! 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 ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡Ahí, aquí, cuidado! ¡Ahí, Sáquese! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! Esperadito, esperadito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Puede ser! ¡Está cerrado! ¡No puede andar! Si se pone a cada abierto. No se preocupe, no podrán salir Se me olvidó decirle que puso un candadito en la puerta antes de cortar el cable del teléfono Eres genial ¿Qué hacemos? Brinque la teja Sí, tiene razón, Lleta A la cuenta de tres A mí te las antorchas y me siguen ¿Qué? Una, dos, tres Vamos, tenemos que avisarle a Don Manuel Vamos a avisarle, vamos Fabi, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no viajaste de regreso con Marcos? ¿Para qué? Si lo único que he logrado es que Marcos se sienta molesto por mi presencia Lo amo, papá Sin darme cuenta me enamoré de Marcos como nunca lo estuve en toda mi vida Pero todo fue una tonta ilusión mía No digas eso, mi amor Quizá estás exagerando ¿Ya hablaste con él? No tiene caso, papá Las mujeres sabemos cuando somos correspondidas en el amor No tuvo ningún sentido que cambiara mi forma de vivir Hice lo que pude, pero... ¿Ya ves? El hombre del que realmente me enamoré No siente nada por mí Venga Bien Misión cumplida Es usted increíble, Don Manuel Es mejor que el mismísimo Superman Tiene tantos amigos que hasta el teléfono nos van a arreglar ¿Qué es lo que le quiere quitar a Guaro Zopilote a Margarita? ¿Qué es lo que le quiere quitar a Guaro Zopilote a Margarita? ¿Tú? Buenas tardes ¿Encuentra el señor Espino? No, en este momento Carlos no está Pero esa es su casa, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Pero quién le llama? Fabi Fabi Wall Él no me conoce, pero es muy importante que hable con él ¿Usted es su esposa? Sí Sí, sí, yo soy su esposa Mire, por favor, dígale al señor Carlos que es muy importante que tengamos una plática Es acerca de Narciso ¿Que le pasó algo al niño? No, no, no Pero le puede ocurrir si no hacemos algo Avísale que voy a volver a llamar, ¿sí? ¡Ay! Bueno, ahora sí creo que nos merecemos una noche de tranquilidad Y sobre todo de descanso Ay, sí Ay, yo creo que sí Bueno, niños, váyanse a dormir que deben de tener mucho sueño Vamos ¡Vaya! Qué bueno que llegaste, Urraca Me gustaría saber tu opinión, Mire ¿Tú crees que esta noche podremos dormir tranquilamente? O habrá otra sorpresita Ustedes podrán dormir muy bien Yo no, porque yo no tengo cama Por eso no se preocupen Si quieren, yo me duermo en mi bolsa de dormir Neto y Narciso duermen en mi cama Y le damos el sofá ¡Buena idea! Hay que llevar el sofá al cuarto de la señorita Urraca Pues yo los ayudo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! No vayan ¡Vamos, vengan sí! ¡Ay! No, no, no No cabe duda Que estos niños son como Angelito Sí, en menos de un día salvaron a tu Fifi Quitaron las arañas Y nos liberaron de esos perros que parecían rabiosos ¿Sí? Vaya, qué bueno que por fin puedo comunicarme Contigo Estuve intentando toda la tarde Señorita Sí, ya me comentó mi esposa Y me dijo que es algo relacionado con Narciso ¿Qué pasa con él? ¿Dónde está? He estado marcando a su casa Y nadie contesta Estoy muy, pero muy preocupado Mira, prefiero que hablemos personalmente sobre esto, ¿sí? ¿Te parece bien mañana en la mañana? Sí, perfecto Mañana ¿Cómo cuánto tiempo crees que podamos necesitar para poder controlar la máquina? Ay, no sé muy bien, pero no va a ser muy rápido Son demasiados controles y quiero saber para qué sirve cada uno Eso pueden ser días o meses Si no estoy encerrando, va a ser así Entonces no perdamos más tiempo Hasta y para allá, Neto, hay que empezar ahora De acuerdo, pero necesito concentrarme sin que me molesten ¿Sí? Hola, Carlos Es un placer conocerte personalmente ¿Cómo supiste que era yo? Eso no importa Lo que importa es lo que te voy a contar acerca de tu hijo y tu exesposa ¿Sí? ¿Sí? Bueno, antes que nada, quiero que me digas una cosa ¿Te interesa la vida de tu hijo o eres como muchos padres que al divorciarse prefieren alejarse de ellos? Ah, ya veo ¿Eres trabajadora social o psicóloga? Mira, no me gusta platicar de mi vida personal con extraños Pues no, 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 no soy nada de eso Soy la novia de un hombre que Flor quiere robarme Pues a mí me tiene muy sin cuidado lo que haga mi ex mujer ¿Estás seguro? ¿Realmente no te da coraje que la madre de tu hijo ande coqueteándole a un hombre comprometido? Ven, yo te invito 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 Gracias Comprendo que Pues que a ti no te guste que Flor esté interesada en tu novio Pero ya no tengo nada que ver con ella desde hace años, ¿eh? ¿Y por eso vas a dejar que haga el ridículo demostrando que la madre de tu hijo no es más que una resbalosa Que se mete con hombres que ya están a punto de casarse? Bueno, ¿qué no tienes ni tantita dignidad? ¿Qué acaso no te importa que tu hijo esté metido en algo tan inmoral? ¿Dónde están ahora? Pues ni más ni menos que pasamos sus vacaciones en la casa de mi suegra Es increíble el sí mismo de tu mujer, ¿eh? Obligó a tu hijo a acompañarla para estar cerca de mi novio Tienes que ayudarme, Carlos Mira, por eso es hasta lo imposible para encontrarte Para que entre los dos no permitamos que se burle de esta manera Espérate, no entiendo nada Inclusive Flor me rogaba que llevara a Narciso conmigo de vacaciones Claro Pues seguramente para poder estar sola y descararse más fácilmente con Marcos, mi novio ¿Y él siente algo por ella? ¿Y tú eres hombre, Carlos? ¿O ya se te olvidó lo que ustedes hacen cuando una mujer se les avienta de esa manera? Flor aprovechó ser la maestra de los niños Para inventar que ella los podría cuidar en las vacaciones Es una bruja capaz de utilizar a su propio hijo para hacer lo que ella quiere Miren, yo creo que la caldera ¿Qué pasó? ¿Ya mero? ¿O todavía no? ¿Qué bien, mi amor? ¿Ya está cuidando, eh? Mira, ya conocemos cuáles son las palancas y mecanismos Con los que podemos hacer que la máquina nos lleve hasta un lugar Y en un momento exacto en el tiempo ¡Guau, Leonardo! ¡Es un genio! Pero, bueno, pero hay algo que tienen que saber Y que es lo más importante Según yo, el cronocón nos deja una ventana abierta En el lugar donde estamos Y bueno, para que al meternos nos regrese al mismo lugar ¿Y cómo sabemos cuánto tiempo nos va a esperar? Miren, este reloj se queda marcado el tiempo de funcionamiento Cuando llegue a cero, ni un minuto más, ni un minuto menos El cronocono cierra la ventana, que es esta parte Y si no entramos antes, nos quedaremos para siempre perdidos en el tiempo Pues no perdamos más tiempo Hagamos un eje ahora mismo No, no creo Necesito estar más seguro todavía Dejen darle una última repasada Antes de hacer la prueba, ¿no? Bueno Vamos que se nos acabe el tiempo Es momento de viajar Todos juntos y en un momento Solo es cosa de llegar No importan los peligros Pues unidos vamos a ganar Vamos a viajar por todo el tiempo ¿Cuál será nuestro final? El tiempo está esperando Y un segundo puede que se apartar Tu tiempo es nuestro tiempo Y en la máquina tú lo puedes lograr Todos al mismo tiempo Al pasado tendremos que regresar Tu tiempo es nuestro tiempo Y juntos podremos la meta alcanzar Vamos que se nos acabe el tiempo ¿Listos? ¿Listos? ¡Listos! ¡Listos! ¡Apúrate! 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 ¿Cuántas aventuras Y en el tiempo habrá Contratiempo andamos a tener que esquivar Solo es cosa de que tú te quieras dar Si juntos estamos todo fácil será Con esto la fecha pongo yo en...